En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por todas las familias que en este momento están conectadas para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. El costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, el agua y la sangre, el bautismo y la Eucaristía que nos han dado la vida, que es el alimento que nos ayuda a caminar todos los días de nuestra existencia. Te pedimos por nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en este momento cualquier circunstancia en su vida, por esta pandemia, este COVID. Te pedimos que asistas a nuestros gobernantes, a todos nuestros sacerdotes, obispos, al Papa Francisco, a todos nosotros en nuestra iglesia católica, danos la conversión y la fe. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, santos laicos que vivan su bautismo todos los días en los ámbitos donde se desenvuelven, familia, trabajo, estudio. Ayúdanos a ser uno, un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo, que podamos vivir la unidad para que el mundo crea. Te pido hermano, hermana, los jóvenes, los niños, vamos a elevar nuestras súplicas al Padre Celestial. Presenta la intención que tengas en tu familia, en tu corazón y consagremos todos los días, todos los días nuestra ciudad, nuestro país para que reine el amor del Señor en nuestros corazones. En un momento de silencio, haz tu consagración a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Miren el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos con toda el alma, hermanos. Padre Eterno. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ven piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Jesús en ti confío todos. Jesús en ti confío. 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 Cada vez nos da más alegría poder rezar juntos. Permanezcamos ahí hermanos en fidelidad. La oración es la respiración de la fe. ¿Cómo podemos nosotros pagar al Señor todo el bien que nos ha hecho? Alcemos la copa de la salvación invocando su nombre. Invocando su nombre. Los esperamos a las 7 de la noche en el Santo Rosario. Todos los días la Eucaristía a las 11 y 30 de la mañana. Siempre a las 3 para consagrar la tarde nuestro encuentro en la coronilla de la misericordia. La lección divina, la liturgia de las horas, los videos que estamos ofreciéndote en el canal para que tu fe madure, tu fe crezca y podamos alcanzar a agradar a Dios en todo lo que hacemos durante la jornada. Permanezcamos ahí unidos en el amor y pidamos que aumente nuestro amor por la Eucaristía, que aumente nuestro amor por el Señor y que Él lo perfeccione. Por eso esta bendición que el Padre Germán y yo impartimos con todo el corazón para todos ustedes, todas las familias, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tribulación, llegue con poder y con fuerza a ti. A ti. Por eso vamos a pedirle con fuerza delante de Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Dame un nuevo corazón, Señor, corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal. Dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Gracias. 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 Gracias.